¿Dónde quieres meterle balón, chaval? ¡Vete a tomar por culo, joder! ¿Cómo quieres meter esa puta mierda balón así? ¡Oh, hombre, por Dios! Ahora falta, mete una patada, por lo menos, haz algo Mirad, un Jekin ya pegó una patada ¡Hala! Javi Fuego, amarilla La amarilla para Javi Fuego porque Carmona no se ve para el lugar, hombre, nada Si tienes que atraer a jugadores como una y Medina para lateral derecho, además que cierre el mareo Que lo cierren No, no, está claro, pero ya hay como una y Medina para lateral derecho, como Damián para lateral izquierdo Claro, estás perdiendo mucho ¿Con la pila de dinero que ahorres de entrenadores? Delante de los centros como Juryory Claro, joder Claro, pues ya está Cierres mareo, ahorres pila de dinero y con ese dinero pues tíreslo en pufos de mierda como estos y ya está, y bajamos a segunda B Mira, 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 Carmona, ha pegado a Manu ¡Ha pegado! ¡Ha pegado, macho! Va, 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 va oliendo y el culo a Manu, tío Este está complejado con Manu, algo y pasa Va todo el tiempo para él, va pegado a él Mario, va por delante, sí Que va por delante eso, Mario Ha paradón, chaval Ha paradón, eh Quiso, quiso meter la vaselina, eh Era fuera juego Es tu Ani Ah, vale, no, no Ahí no Mira, asistencia era de Damián, tú ¡Uf, qué cabronazo, eh! Como la pasarina del lobo el otro día Sí, tal cual ¿Eh? Tal cual, tal cual Van dos paradones de Mariño, eh A ver si... No, pero Mariño no vale porque lleve malo con los pies Yo me toca los cojones cuando leo eso Es que Mariño lleve malísimo con los pies Ya, ya, ya Tú quita ahí a este equipo Mariño Y cuéntame cuántos puntos llevaba Bueno, chavales Van tres minutos Y el Girona aplastando, no sé Literal O sea, nos está arrollando Y ven esto Porque toca tanto un balón Y gran partido de Carmona Y corrió muchísimo Y corrió 18 kilómetros Mira, 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 mira ¿Qué cojones hará ahí? Vamos, Murilo ¡Zumba, zumba! Puta madre, era buenísima La ida era buenísima Luego la ejecución La idea era buena, eh La más clara que tuvimos La más clara, sí, sí O sea, de jugada Todos para el medio Todos para el medio Nadie espera en la esquina ni nada No, van todos para el medio Todos para el matón Todos al punto de penalti ¿Cómo se trabaja, chico? Te has asustado lo que yo vi que se trabaja Porque Yuka A ver, Mario Yukis trabaja la primera jugada Él cuenta con que marcamos en la primera jugada Él no Para él no existe una segunda opción Joder Entonces no entrena eso Porque nosotros marcamos en la primera No marcamos nunca Pero para él sí Ya está, toma por culo Mira, mira a Charlie Mira a Charlie Ahí, ahí Métete ahí, Charlie Eso, eso, justo ahí Un empate no nos viene bien a ninguno Al Sporting, sí Porque suma 50 Y ya la salvación Porque ya asegura la permanencia Mira, mira Si Yuka fuese buen entrenador Si Yuki fuese entrenador Ya hubiese quitado a Javi Fuego Y ya hubiese metido a Salvador Eso ya para empezar Solo por la amarilla Penalti Penalti Que a tú El balón no lo toca El defensa He tocado a lo Damián Joder Que paró el partido Hombre, es que con los chiquimetes Y no lleve penalti eso Falta del lobo No, no, paró No, no, paró ¿Cómo has parado en el árbol? Que lo paró, joder El balón toca a lo Damián Eso seguro Vamos a ver A ver Llega tarde Jordi Pero metí cabezazo Lo que pasa que yo no sé Si esto se interpreta De alguna manera Porque se ha cabezado un cabeza No, metí cabezazo Penalti A ver, Calavera Sí que es verdad Que va de cabeza Pero metí Ahora a ver qué pasa Lo dice hasta la televisión Que es penalti Vere, veremos Bueno, que lo diga la televisión La televisión puede decir mis cojones No significa que tengan razón, eh Los de la televisión En la mitad de las veces Tienen menos idea que yo O sea, el balón no lo toca El balón no lo toca El balón no lo toca Y embístelo No, 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 embístelo Embístelo, sí Ahora Que interpreten Y que el balón Y que el borro Si puede pitar penalti Penalti por hospital Penalti por hospital Penalti por hospital Perfectamente No, no, no va a haber penalti Si no podía haber ido A ver la jugada No, no, mira Te estoy diciendo que no No, no lo toca Claro, estoy pensando Tuvimos dos días más de descanso Que el Girona Cuando ellos lleven dos o tres cambios Hago yo alguno Claro, vamos a fallarlos Claro Vamos a desgastarlos Vale, vale, vale Calavera no tiene problema Porque sabe que aunque Deje a Carmona solo No pasa nada Aunque metan un balón a la espalda Va a alcanzarlo, joder Va a alcanzarlo, sí Va a alcanzarlo En 20 metros Saquéis 30 Calavera a Carmona, joder Mira, Carmona con la mano arriba Ahí ¿Qué cojones protestarás? Solo lo sabe él En el mundo de Disney En la última de Frozen Que vive Carmona Ahí está protestando Peor jugador del Sporting Ahora mismo en rendimientos No te sé decir Pero igual Yuka En relación precio Rendimiento En todo En todo Cuidado, Búfalo O sea, paraos a pensar Ahí entra, mira Hablando del Rey de Roma Por la Puerta Soma Cambio revolucionario La verdad Porque cambia todo el sistema Ahora mismo Hombre, un cambio total Verticalidad Quitamos a un delantero Para meter a otro Esto, ahora mismo El Girona no saben Mira, si no podía haber hecho Dos cambios ahora mismo, eh No, no, no Uno Uno Es más, quites a Carmona Que no hay alguno de los cojones Y metes a un chaval Y te lo proban Tienes que quitar a Carmona Meter a Bertín Quitar a Javi Fuego Meter a Salvador Es que soy yeye De Sota Caballo y Rey Y si quieres Quites a Carmona Y metes a Pablo Pérez Y dejes a Manu En donde Carmona Porque para que te por el medio Pues pones a Manu Para la banda Joder, Javi Fuego Es que hay que quitar Hay que quitar a Javi Fuego Y hay que quitar a Carmona Joder Mete sangre fresca Serviu Joder Desesperes a Dios Y María Santísima, chaval Yo metí a Berto Tú y cualquiera Pero Yuka no O sea, Yurjevi O sea, Yukis no Ya no sé ni quién cojones hablo Unai me recuerda a Marcelo En los mejores años Yo estoy entre Cafu, Lam O, eh, Michel Salgado Lo de Michel Salgado Por la melena Pfff Nada, nos lo rematan todo Lo rematan todo, gente Pausa de hidratación Lo rematan todo Nos lo rematan absolutamente todo Pausa de hidratación Voy a aprovechar Para Además, date cuenta Va a hacer solo un cambio Por lo tanto Ya no va a hacer los cinco cambios No, no Ya lo tiene programado, eh Ya sabe lo que va a pasar ¿Qué va a hacer? Si hace ahora uno Luego tiene que hacer tres ¿Solo puede hacer tres? Claro Luego a la vez los tres Claro, si hizo ¿Y quién lo ha programado ya Para hacer esos tres? Ah, no lo sé No lo sé, no lo sé Está claro que solo puedes hacer Tres pauses Yo lo que digo, vale Yo tengo en María Carmona Reconozco Un jugador que conmigo No estaría ni en el banquillo Tengo lo clarísimo Pero es que Dime tú ¿Qué coño está haciendo Carmona aquí? ¿Qué está haciendo? No lo sé ¡Nada! Eso y el cambio de siempre Nada, banda derecha Pablín Es que no nos falta ser científico Para saber lo que va a hacer Yuki Es que cualquiera Es que cualquiera puede saber Lo que va a hacer Yuki En cualquier momento Es que ya acojonante De verdad, eh Siempre quita los mismos Este hombre está trastornado Que, a ver Que tú lees Harry Potter una vez Y sabes cómo y el libro ¿Vale? Pues a Yuka Al Yuki Vesle un partido Y sabes lo que va a hacer Los cambios En cuanto ves la alineación Ya sabes los cambios que va a haber No, salvo que muera alguien en el campo No va a haber ninguna alternativa diferente O sea Sota, caballo y el rey O sea, no hace falta ser No hace falta No, ahí es siempre lo mismo A ver a quién cojones Y encalomes tú A Yuka A Unai Medina A... Al 70% Al Damián Esti A Molinero Bueno, Molinero que ha contrato Hombre, me jodas Molinero termina contrato Todo lo renovará Estoy así No era mejor fichar al Monoburgos Hostia, ojito, eh Imagínate este Monoburgos de entrenador aquí Qué vao Qué vao, échenlo Hace ni la cama Tú aquí cuando tienes un entrenador Que tiene un poco de cojones Hace ni la cama seguro Sobre todo si mantienes a peña de esta Que te ha quedado echadísima Hace ni la cama Hay que refrescar este medio del campo Joder, Javi Fogo Ya no llega nada Hostia Puta madre Yuka Yuki Tienes que quitar el centro del campo Y a Carmona Joder Mira, hombre No es que no llega ya Hostia Es que joder Es que madre mía Tienes que quitar a Nacho Y a... A ese Tienes que quitar a... A Javi Fuego A Nacho Méndez Y a Carmona A los tres Y meter sangre fresca Hostia Claro, joder Metes a Salvador Metes a Pedro Y metes a... Girona recuerda que eres una mierda Puta Girona Es tu Ani Deja de puto fingir faltas cerdo No, hoy en el Sporting Lo que he puesto de esta cargue Es el trabajo defensivo De Valiente y de Babin Y de Mariño Bueno, no de Mariño Porque es que si no... Cuidado ¡Oh! ¡Qué parado un chaval! ¿Quién tiró a Io? ¿Quién tiró a Io? Fue Yuca, chavales Y segundo tiro La madre que lo parió Vaya colocación de interior De delantero centro Vaya parado Vaya putada Javi Fuego de cabeza Me cago en hasta en la puta Tuvimos la ahí, chaval Tuvimos la ahí, chaval Falta de quién Falta nuestra Falta a favor Quiero ver... El remate fue lo que hay Fue buen remate Pero la... El segundo tiro De Yuca A ver Vaya parada Mira Pon la otra jugada Déjala que siga Déjala que siga Realizador Déjala que siga Nada, no nos lo dejen No nos dejen disfrutarnos No dejen que disfrutemos Del golpeo de interior De Yuca Casi al córner Sí, sí, sí Estoy seguro Creo que sí, vale Creo que sí, eh A bombiarla Bombiarla Mami... ¡Hoy va! Vamos Yuca Mira, mira dónde tiraba, chaval Al puto córner, eh Al córner Al córner Al córner tiraba Al córner, eh Menos mal que Pito fuera juego, anda Al puto córner, eh Chavales, quiero, quiero, quiero que... Al córner no Tirola a banda A banda a la altura del córner Eso sí Vaya gorda esta Vaya delanterazo Dos millones y medio ¡Joder! ¡Joder! Es que delantero, chaval ¡Joder! Una puta que lo parió ¡Joder! De toda la vida Los que no saben tirar Se les ponen de laterales Ya Dos cambios No, no gastan Entra Gaspi ¿Qué te pare? Y Salvador Y no gastan los tres Bueno, nada A ver a quién quita Charlo Normal, ha tomado por culo 85 minutos Aguantó el pavo este Sí, sí, sí Lo que hay, lo que hay Ah, es lo que hay, es lo que hay Igual hay cuatro cambios Este igual piensa que queda otra pausa Y quita a mano O sea, deja a Javi Fuego En los 90 minutos Arreventando a Javi Fuego Y con amarilla Bueno, nada A ver, Gaspi Guaje ¿De qué te metieron? Explícamelo, cuéntame Estremo izquierda Estremo izquierda, Gaspi Vale Y ahora, ¿cómo ya la movida? Javi Fuego, Salvador Y pase San Nacho A la media punta O... Claro Vale, vale Esa es mentalidad Vamos, este entrenador Que vaya a tomar por culo por ahí De una punta a ver ya Y dice que hay gente Al parecer También diciendo en la radio Que hay gente Que quiere que Que hayan un año más Claro Anda, Aestí Aestí meme Pues parece un meme Quiero que parece un meme Hostia No sabéis lo que sabéis De vocabulario de internet Chaval Tengo junto Jamás me he esperado A mi pa diciendo Que parece un meme Hostia Quiero clip de eso Quiero clip Mira el múfalo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me cago en la puta Chaval Pero bueno Búfalo Bueno, bueno Pues nada Si hay que decir Que el mejor tiro De la segunda parte De Unai Medina Se dice Se dice Se dice Sin problema Se reconoce Unai Medina Hizo el mejor tiro De toda la segunda parte Se dice Y no pasa nada Ya está Siendo lateral derecho No voy a pedir Que tire mejor que eso Ya te lo digo Pegó y mejor que Carmona Que Yuka Y que Tos No te voy a decir nada No te voy a decir nada Yo creo que hay No hace nada Si van dando Si no hace nada Joder No ofrez nada No hace nada Yuka No hace nada No va al panada Ese tío Joder Mira Tienen razón Unai Medina Hizo el mejor tiro El mejor recorte Y el mejor cambio de juego Tócate los cojones Y aquí es la puta realidad No no ya si No no Y tenéis razón Si es que al final Vete pa'l medio chaval Te te da Joder Vete pa'l medio Hombre Déjate de pe... ¿Qué cojones te...? Y va caminando Mira, mira, mira El pide la ahí Está viendo que tal ha jugado Por la otra banda El pide la... El pide la ahí Te ha tomado por culo chaval Pega un corte pa'l medio Yuka Te da tu Mira, pero ¿qué haces en el core? En la esquina del área, tío Ahí, 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 ahí En cara, Lu Tienes menos peligro que una escopeta Descargar, hermano No vale para nada Minuto 90, van 5 Ojalá, ojalá Ojalá Bendito castigo Joder Que me tape la boca metiendo un gol Ojalá Mira Mira, mira, así va Es que mira, va mirando Va buscando pegase Y aún así cae él, tío Sí, sí Es que va buscando pa' pegase con el... Con el mollica Y cae él En vez de tratar de proteger el balón No, va a pegase Va a pegase, pero pegase mal Quiero decirte Porque si vas a pegar te tra... ¿Sabes? ¿Sabes que te viene? Tú traves, te joder Sí, sí Pero estoy... Bueno, bueno, nada Vaya meme Es que menuda mierda No, es que pasarlo en Almería Bien, bien Vamos, Pablin Mira el serio Sí, no pares, hombre ¿Qué haces? Va, y... No, pero sin la culpa yo de este retrasado Que quede tirado El piscinero de los cojones ¿Qué pasó? A ver, vas a... Mira, mira, no tiene nada Si es que no tiene nada, joder Tírase delante del otro Mira, mira Mira, vete a tomar por culo, chaval Mira, vete a tomar por culo, hombre Lárgate del Sporting, chaval Lárgate del Sporting, chaval Cago en la puta Que te parió Una contra que tenemos Y tiraste ahí Como si te hubiesen pegado Un tiro en la cabeza Eo Queo Cago en tu puta madre, chaval No me toques los cojones Hay un forcejeo Puta mierda No tiene nada Y quedas ahí frenando la contra Estorba y a Pablo Es que hazlo todo ¿Qué hay? ¿Qué haz? ¿Pero de qué se queja, joder? Mira, chaval Vete a la mierda, hombre No hay nada No hay nada Vete a la puta mierda Delantero de pacotilla De los cojones No hay nada Puta mierda de jugador, chaval No hay nada Ascu me da a mí Torrecilla a este tío No hay nada Me jodas, chaval Te va a tomar por culo, hombre Dos millones y medio de euros Por eso Venga ya, chaval Que me los den a mí, hombre Bajo yo a 60 kilos Y pongo más cojones No hay nada Te va a tomar por culo, chaval Puta madre Hay que Zumba, por lo menos Que no nos piden a la contra Solo te pido eso Bueno, ya Acabo Te va a tomar por culo, hombre Te va a tomar por culo Una puta contra Que tenemos en el 93 y medio 94 y tírase Pero, ¿cómo oye, chaval? Pero que no te convoco más, chaval Que te doy de baja federativa Ahora mismo Te va a tomar por culo Bueno, te hemos salvado Oye, eso 50 puntos, sí Pero es que me caliento ya Con esta mierda, hombre Mamar, polla, serio Ya te va a tomar por culo No, 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 no